César, esto es para ti, son palabras que salen desde el fondo de mi corazón Te lo dice tu padre, con sentimiento Llegaste a mi vida cuando más necesitaba, pues tu eres el amigo que yo siempre esperaba Tu eres mi espejo si así nos parecemos, es un solo corazón que late en alma, mente y cuerpo Yo no he sido el padre que tal vez necesitabas, con defectos y errores como siempre pregonabas Pero quiero que sepas que por ti mi vida doy, porque tu eres mi hijo aún yo siento como soy Te amo, te extraño y en estrellas yo escribo, para que por las noches sepas que yo sigo vivo La muerte ya me busca pero siempre yo la esquivo, pues no quiero morir sin antes yo hablar contigo Decirte que te amo, que te extraño hijo mío, y con estas palabras rito que vuelvas conmigo Mis ojos más cansados y mis labios ya resecos, mis pasos son maletos y mis sueños ya desechos Por esto hijo mío ruego que te vaya bien, confía en tu mente y en tu corazón también Recuerda que en el cielo hay un hombre que te cuida, y ese es tu abuelo que siempre será tu guía No sientas sin pensar, ni pienses sin sentir, aprende de los grandes para que sepas vivir Escucha lo que digo y no ignores mi sentir, pues aún eres pequeño y te falta por vivir En mi tumba no me busques a la hora que yo estoy vivo, regálame un abrazo y un te amo yo te pido Perdóname hijo, yo sé que te he fallado, pero ahora yo te pido que sigamos lado a lado No sabes cuánto extraño esos momentos que pasamos, en donde tú reías y me tomabas de la mano Recuerdo que fui duro, tu madre me criticaba, no fue por no quererte, al contrario porque te amaba Pues en tu pecho vi un corazón que era tan grande, por eso mi objetivo era hacerte fuerte como un diamante Muchos me criticaban y también me condenaban, porque yo a mi hijo con mano dura educaba Ahora yo te digo hijo mío, por fin, quiero hacerte más fuerte y así nadie te puede herir Aunque todos lo intenten por hacerte sufrir, con lo que yo te enseñe no lo podrán conseguir Hijo mío, te amo y te quiero a mi lado, recuerda estas palabras que este viejo ha pregonado Protege a tu hermana de los males, yo te pido, porque cuando yo muera ella correrá contigo Y bueno hijo mío, es así como me despido, recuerda estas palabras y consejos que te digo Y si volverán a ser a mi creador, yo le pido, dame la oportunidad de nuevamente estar contigo ¿H diye estar contigo? Doble A N C ENERG comentario Doble A N C ENERGY Gracias.